Con una inversión de 215 mil dólares se remodeló la residencia presidencial para que 300 personas del área de salud puedan alojarse mientras brindan sus servicios para combatir el COVID-19. Para poder garantizar que los médicos también tengan todos los cuidos adecuados y necesarios, va a haber alimentación gratis, van a tener prácticamente todo gratis y a la palma prácticamente de su mano, todo lo que ellos necesitan lo van a tener en este lugar. Son 17 habitaciones adaptadas, dos terrazas, una piscina y áreas de recreación de las cuales podrán hacer uso el personal de salud. Con respecto a los protocolos sanitarios que se van a dar acá en la residencia presidencial, ya el Ministerio de Salud tiene toda la logística necesaria para garantizar que no se puedan dar contagios en este lugar. De hecho, cada cama, por ejemplo, tiene un distanciamiento de más de dos metros, son más de dos metros por cada cama que se tiene colocada acá. Adicional, hay diferentes personas que van a estar garantizando la logística para que no haya aglomeración de personas. El ministro de Obras Públicas también se refirió a los trabajos que se realizan en los pabellones del Centro Internacional de Ferias y Convenciones, en donde se tendrán más de mil unidades de cuidados intensivos. El primer paquete, que es las mil unidades de cuidados intensivos, el contrato vence el 9 de junio. ¿Qué quiere decir eso? Que la infraestructura va a estar a más tardar el 9 de junio de todas las adecuaciones de los pabellones que nosotros estamos realizando. Mientras que el hospital que contempla tres plantas y que tendrá capacidad para atender a 1.200 pacientes de COVID-19, se espera finalizarlo antes del 15 de julio. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.